Buenas noches señoras y señores 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 Buenas noches 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 Y yo no sé, que no quita esta comida, que quisiera, pero tengo que olvidarte, y me ha dicho que no quiero más decepcionarte, pero cuando tendrás tu vida, no me olvidarás. Como dice, de este lado, como está la mujer poblada de este lado, y arriba la gente que se haya hablado también, y te saludo. ¡Gracias!